Hola, buenas tardes. Antes de nada, agradecer a la Casa de León, a la Junta Directiva, que me han tratado muy bien, que me han ofrecido la sala de forma incluso gratuita, esto en estos tiempos también es importante, y a los amigos que me acompañan, a Poncho, a Joaquín, a Cayetana y a Santiago por haber venido un viernes por la tarde, que no es lo más normal, a presentar este acto. Bueno, yo les veo a todos muy pesimistas, incluso a la gente que se ha acercado a preguntarme, parece como si de pronto, en tres años solo, España se ha dado cuenta que tenemos un gran problema, incluso que estamos a punto de irnos por un avismo. Yo, sin embargo, ahora estoy bastante tranquilo, porque hemos estado tan solos tantos años, hemos estado tan solos en la defensa intelectual contra la hegemonía moral del nacionalismo, y yo solo soñaba con una cosa, que los intelectuales, que las gentes que podían tener influencia moral en la sociedad, como pueden ser profesores, como pueden ser ideologías progresistas, como puede ser la propia institución del Estado, la democracia en sí misma, la Constitución, que tenían que hacer algo, y no lo hacían. Y no solo lo hacían, que demasiadas veces nos escupían. Y traducían las mismas ociosas palabras de los nacionalistas, haciendo la típica historia de siempre. Ese argumento ad dominem, que consiste en satanizar a aquel que tiene unas ideas con las cuales no comparte, pero las cuales no puede vencer argumentativamente. Entonces, ¿qué hace? Destruir a la persona. Es el instrumento más avasallador, más normal, más sistemático que ha hecho el nacionalismo alrededor de estos años. En el libro yo trato de explicar toda una historia oculta y ocultada del nacionalismo. Hasta personas que han estado en esta resistencia en algún momento, se sorprenden de tantas y tantas cosas que han pasado y que no han sido conscientes. Y los que estábamos allí, en esa resistencia, soñábamos que algún día, todas esas personas, todos esos intelectuales, todos esos que podían hacer algo por la hegemonía moral de este país, en términos constitucionales, lo hiciesen. Por tanto, yo ahora no estoy ni triste, ni abatido, ni con miedo. El ejército alemán tomó Polonia sin oposición ninguna en 14 días. El problema no era que el ejército alemán fuera muy poderoso. El problema es que no tenía oposición ni militar ni nada. Es una metáfora, evidentemente, no se lo tomen al pie de la letra. Pero cuando llegaron a la URSS, llegó el invierno, se empezaron a empantanar. El problema no era el ejército alemán, seguía siendo muy poderoso. El problema es que, en ese caso, los buenos tenían capacidad, decisión y coraje para vencernos. Y los vencieron. El problema está en nosotros, está en los constitucionalistas, está en la gente de izquierdas, en la gente liberal, en la gente del centro, en toda la gente, de buena voluntad, que quiere defender eso que ha dicho muy bien Cayetana y que lo defiende ahora en un manifiesto. Y que nos recuerda la Constitución de Cádiz. La PEPA. Libres iguales. En cualquier territorio de España, independientemente de él. Y esta es la gran traición de la izquierda, de la que proviene. La gran traición. Sobre todo en Canadá. El PSC. Ya no digo el PSU. Un montón de curas raicos. Esa fue la gran traición de la izquierda. Que de pronto, entendieron que tenían que defender más sus posiciones de clase social. Hijos de la burguesía. Catalanista. Que la defensa de los derechos de las personas. Y sobre todo, los derechos de igualdad. Resulta que de pronto, es más importante. Defender la identidad. Que además es excluyente siempre. Que defender los derechos de los más necesitados, de los más pobres, etc. Yo no solo puedo pedir eso a la derecha. Que también lo pueden hacer y me lo pueden criticar. Pero al menos la izquierda sí. ¿Y qué ha hecho la izquierda en Cataluña? Tener a toda la población que pensaba que estaban votando a partidos que defendían la igualdad. Tenerlos como al ganado. En tablado. Y esa es la gran traición de la izquierda. En el epílogo, pongo un párrafo que ahora es posible entenderlo. Digo, casi sin darnos cuenta. Empezar a dar igual a ser conservador o progresista. Defender la protección social. O abominar de la progresión fiscal por encima de los territorios. Ahora lo importante es ser catalán. A eso se ha reducido el debate. Ya ni pobres ni ricos, la prioridad es Cataluña. Quien no pueda garantizar esa agencia genética o adherirse a ella incondicionalmente, se convierte en sospechoso. En su nombre, cualquier disidente que ha reducido a enemigo nacional. El sueño de Cuyol convertido en nuestras pesadillas. Es decir que el gran problema que tenemos nosotros en este momento y que trato de relatarlos en estas casi 700 páginas es que el Estado no ha hecho lo que tendría que hacer. Y ha llegado la hora que lo hagan. Pero los ciudadanos también somos responsables. Los ciudadanos tocamos. Y nos damos a partidos que en un momento determinado no han hecho lo que han hecho. No vale coger echarle siempre la culpa a los políticos. Nosotros también podemos hacer cosas. Y en Cataluña sobre todo se ha visto claramente. Se han confundido con el paisaje. Liado lo mismo. Miren, yo he estado en mi primera época de trabajador, digamos, después de la universidad, como periodista. Después he estado muchos años en educación. Lo que veía yo lo podía ver cualquiera. Era tan evidente que no hay ninguna genialidad de la conozca. Pero miraba por otro lado. La presión social era muy fuerte. Trato de relatar todo eso. ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué es la consecuencia? Esto que ha pasado ahora es la consecuencia de todas aquellas causas. En ese aspecto quiero resaltar que incluso ahora mismo intelectuales que deberían dar la cara, y no la están dando, puede pasar lo mismo que pasaron en otras décadas, que en un momento determinado colaboraron con el franquismo y quisieron rehabilitarse con la democracia. Yo creo que a nadie hay que pedirle ningún tipo de culpabilidad si mañana coge su columna, informa de lo que tiene que informar, como deberían hacerlo, de forma objetiva. Y por lo tanto no se trata de recordarle nada, sino estar orgullosos de que en un momento determinado salga de la caverna y pueda ver lo que realmente nos ha afectado durante todos estos años. Miren, cuando a principios de los 90, aunque estaba escrito a finales de los 80, publiqué extranjeros en su país y no se podía hablar de estas cosas ni con el compañero del alma que tenés al lado. Estaba utilizaba o intentaba utilizar y sacar conceptos como ciudadanos entre súbditos, conceptos ilustrados como atrever a pensar, recargar, cosas tan elementales. O sea, en una sociedad democrática, ¿cómo es posible que haya que reivindicar cosas tan elementales? Pues hubo, hubo que hacerlo. Yo me acuerdo que en aquellos años estábamos tan satanizados y una de mis obsesiones era salir de la cueva de la ultraderecha en que los tenían arrodillados. Lo malo es que eso lo creía también el resto de España. Cuando nos conocían se llevaban una sorpresa. Pero es que todavía sigue mucha gente en el resto de España así. Por supuesto en Cataluña. Lo que pasa es que en Cataluña yo la empiezo ya a pensar que no es que estén equivocados, es que están viviendo de la Constitución Nacional. Y por supuesto, le es rentable. Yo estoy convencido que le es muy rentable ser independientes mañana, sobre todo a esa casta de 400 familias, unas 300.000 personas, que van a ocupar todas las estructuras de un Estado que hay que inventar. Ellos estarán bien, los demás estarían muy mal, pero ellos estarían muy bien. El libro ha tenido unos avatares determinados para publicarse. Pero el libro está aquí. No está en las librerías. Pero se puede comprar por la página de Crónica Digital, que es la que editó, por Internet. También está ya corregido, porque éste tiene algunos errores, los gráficos, faltas, etc. En ebook y también en Amazonas está publicado un papel. O sea que también se puede conseguir por papel. Yo, a pesar de la imagen de tocho que tiene, le recomiendo que le echen un ojo. Sobre todo todos aquellos que quieran ver lo que el nacionalismo es. Yo para terminar, y si quieren preguntar alguna pregunta, porque no se trata de alargarlo eternamente, les querría hacer la siguiente reflexión. ¿Cómo es posible que la ideología más reaccionaria de los últimos 200 años en Europa, como es el nacionalismo, haya logrado la hegemonía moral en Cataluña? Sobre todo las fuerzas políticas. Porque las que no están ahora con el nacionalismo han nacido después. En buena parte a través de esta lucha. Como pueden ser Ciudadanos. Lo de Podemos en Cataluña habrá que verlo. Porque por boca de sus dirigentes siguen repitiendo los mantras que el nacionalismo está haciendo. Por tanto, deberían enterarse de una puñetera vez que la casta de verdad de este país han sido los nacionalistas. ¿Cómo es posible, repito, que la ideología más reaccionaria del siglo XX, del siglo XIX, que ha ocasionado tantos monestros, tantas desavenencias y que siempre acaba mal, tenga hoy la hegemonía moral de Cataluña? Y lo que es peor, que en el resto de las autonomías están por mirarles. No nos tienen ningún respeto. La pregunta que hoy mismo, en estos últimos días, es un insulto a la inteligencia de la gente. Es no respetar a los ciudadanos. Oigan, un requisito elemental para la democracia es que los ciudadanos tengan información, tengan información clara, tengan información suficiente de todas partes, para que puedan tener criterios y elijan. Si no, no hay democracia. Si no, para eso nos vamos al siglo XVIII, donde podíamos dar unos cuantos ricos y que se habían ido a describir. Y la mujer tampoco. Venga. Pues esto es así. Es decir, de algún modo, cuando un presidente nos plantea una pregunta como ha planteado Rebeo, tan sesgada. El problema no es la pregunta, el problema no es el petróleo. El problema es el petróleo que nos metes en la mente, que es lo que ha pasado en las escuelas en Cataluña. Yo me he llevado una sorpresa terrible. He visto todo el proceso como avanzado. Y les aseguro que es doloroso ver, cuando lo ves, cómo va cambiando la mentalidad de la gente. Y es curioso, de muerte, en estos tres últimos años, cuando yo me hace ilusiones de que pasaría como con el franquismo, nos metían allí la fe, aquella formación del espíritu nacional, y ni Dios le hacía caso, y encima nos hacía lo contrario de eso. Pues yo dije, bueno, los alumnos al final harán lo que quieran. ¿No? No. Hay dos generaciones. Ya, y yo las estoy viendo cada diez, las estoy comprobando. Hay dos generaciones, lo dicen en el sentido de generación de los de Igaset, 15 y 15 años, que ahora tienen los de cero, las que empiezo ahora 8 o 9, porque también los de 5 ya van con estelado y esas cosas, hasta los 35. Dos generaciones ya, que de golpe y por razón estos tres últimos años, se han pasado con armas y carretas emocionalmente al independentismo. De golpe, el derecho a decidir la democracia. Cuando el derecho a decidir es la demagogia, el sofismo. La falacia más descarada que te puedes echar a la cara. Si tanto tienen o quieren defender el derecho a decidir, ¿por qué no nos dejan decidir en qué lengua queremos estudiar? La hipocresía se ha instalado en la política. Y si hoy da un olor a tufo insoportable en todos los partidos, la corrupción económica. ¿Acaso no es corrupción, a veces, infinitamente peor la corrupción moral y ética? ¿No deberíamos decirles a nuestros políticos que tenemos derecho a que nos informen bien, a que no nos tomen el pelo, a que no nos mientan por sistema, a que un personaje como Artur Mas que tiene en la astucia, es decir, en la hipocresía, en el engaño, en la extorsión, no es eso ni entera corrupción? ¿Por qué lo tenemos que aguantar? No es un insulto a nuestra inteligencia. Aplausos. Aplausos. Gracias.